...te amaba y su mundo nunca se apaga de estrellas Pero en su cama, de solas del mar les cuidaba La arena y sombra les quemaba y el viento abrivo la llama Ya no siento las olas rozando mi piel ¿Dónde se fueron? Yo no sé Sabes que quiero volverte a ver Te siento latiendo dentro de mi piel La 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 Siento latiendo dentro de mi piel Estrellas fueron su cama Las olas del mar les cuidaba La arena y sombra les quemaba Y el viento abrivo la llama Y estrellas fueron su cama Las olas del mar les cuidaba La arena y sombra les quemaba Y el viento abrivo la llama Y el viento abrivo la llama Por amor viviendo juntos Tú y yo Más allá del tiempo Tú y yo Un gran amor